Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de este corto video es para invitarlos a todos ustedes a ser parte ya del corazón central de esta familia, su canal de Béisbol Caliente RD. ¿Cómo hacerlo? Siendo miembro de este subcanal de YouTube por solamente 99 centavos al mes. Así es, ¿cómo lo van a hacer? Aquí arriba le vamos a poner un link con todas las demostraciones de cómo ser miembro de este subcanal de Béisbol Caliente RD, el cual YouTube le va a otorgar a ustedes muchas cosas buenas, tales y como serían. Señores, siendo miembro, pues podrían interactuar directamente con nosotros y en su canal de YouTube Béisbol Caliente RD vamos a estar subiendo contenidos solamente para miembros. Así es, solamente para usted que está siendo miembro de su canal de YouTube en este momento por solamente 99 centavos al mes. ¿Y qué va a pasar cuando ya usted sea miembro de nuestro canal de YouTube? Bueno, es fácil señores, YouTube le va a enviar a ustedes una insignia, esto es lo que ellos le llaman un badge, donde sus preguntas van a resaltar sobre la de los demás participantes en nuestro live. Esas son las prioridades que da la plataforma de YouTube cuando ya usted es miembro de un canal. Así es, señoras y señores, vienen muchas cosas buenas para nuestro canal, su canal, su familia de Béisbol Caliente RD. Hágase miembro nuevamente, repetimos, por solamente 99 centavos al mes. Así es, señoras y señores, y ustedes van a poder disfrutar de muchas cosas que la plataforma de YouTube le va a otorgar a ustedes mensualmente. Señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario para todos ustedes. ¡Gracias!